Música Y esto lo encuentro genial, yo encuentro bien buena idea esto de tener ahí un escenario para cantar y este espacio para comer. Me parece muy bien porque el municipio se preocupe de habilitar esta plaza o espacios públicos para que la gente venga, escuche un poco de música, pueda comer, algo de los putas que están acá. No, me parece súper bien, el año pasado ya vine y ahora no estamos repitiendo el plato. Música Hola, ¿cómo están? Los invitamos aquí en las tardes de FoodTrack, aquí en la plaza de Quilpue, los días jueves, viernes y sábado de las 7 a las 12. Está súper rico, los esperamos. ¡Bravo! Música Música